¡Hey! ¿Cómo andan mi gente? Yo soy Talent y sean bienvenidos a un nuevo Jueves Tech en el cual hablamos de tecnología, vemos builds, hacemos reviews, etc. Y el día de hoy les traigo la actualización del paquete para YouTube o para Twitch para render y para hacer igual lo que quieras, pero versión Intel. Ya les mostré la versión Ryzen la semana pasada, de hecho una super PC que literalmente hace lo que sea hermano. Y ahora les voy a mostrar la competencia con Intel y por qué actualmente de momento la octava generación está fracasando en México y en todo el mundo. Así que si quieren saber por qué nadie pide la octava generación y por qué no traigo builds de este tipo, quédense a ver este video. Bien, pues como pueden ver aquí tengo dos computadoras que son las que yo le llamo en Talent PC YouTube Twitch. Recuerden que todas estas builds y todos estos ensambles pueden ver las características de cada uno en la parte de la descripción. Si ustedes les dan click al link que está abajo o si ustedes visitan la tienda que está en PC.net pueden ver todas las computadoras que hay desde la más barata hasta la más cara o llamar al local. Actualmente gente hay una gran gran demanda tanto en correo como en Facebook de gente que está pidiendo y pidiendo y pidiendo. De hecho si se dan cuenta en mi canal de YouTube ya no puedo subir nada porque literalmente todo el día también yo estoy ayudando. Así que en este caso yo recomiendo que si quieren una computadora tienen dos formas así para que luego luego se concrete su compra o sus dudas. Pueden venir al local de la Ciudad de México para que las vean y todo eso. También si sus padres tienen desconfianza o si ustedes mismos tienen desconfianza de comprar online porque lamentablemente puede que se dé. Pues pueden venir y hacerlo físicamente para que no tengan desconfianza o si no pueden venir a la Ciudad de México y son de otros estados. Simplemente llamando al local y eso se los dejo en la tienda tienen que ir a la página de internet y ahí está el número de la oficina. Obviamente el horario es de lunes a viernes de 11 a 6 de la tarde o 7 pm pero si hablan ahí luego luego les contestan y les van a aclarar las dudas. Pero en fin gente eso es en caso de que les interese o quieren cualquier cosa. Les digo en este video vamos a ver la versión para hacer YouTube, para hacer Twitch, para hacer renders, animación, modelado, cualquier programa de edición o de tareas pesadas en estas computadoras pero con Intel. ¿Y por qué no ponemos la octava generación? Ahorita lo vamos a ver ¿ok? Primero quiero que vean como estas son las nuevas tal en PC o sea lo que están viendo aquí es lo que si ustedes compran en la tienda van a tener. Si se dan cuenta tenemos cristal templado nene. Ahora todas estas computadoras de NZXT inclusive ya saben que si les gusta mucho este gabinete pero en la compu que la van a comprar no lo tienen simplemente dicen Oye Talent yo quiero cambiarle el gabinete a este hermano y vamos si su gabinete era más caro se hace más barato el precio. Si me entienden ¿no? Se puede poner el gabinete. En fin estas son dos versiones completamente en negro. Como pueden ver esta de aquí no tiene cristal templado y esta de aquí si trae el cristal. Se ve un poco medio opaco puede que se vea porque lo estoy viendo en la imagen. Puede que se vea un poco opaco pero lo pueden tener porque trae el ule o sea trae el ule para eso me refiero trae el ule y no lo quitamos. También hay una versión que es completamente roja les voy a estar dejando fotos y los videos ahí que los van a estar viendo. Pero en fin estas computadoras les digo son pensadas y la mayoría de los que compran estas compus son de dos. O porque quieren hacer dinero jugando videojuegos ¿no? O sea ¿quién no? Imagínate oye hermano te van a pagar por jugar videojuegos ¿quién lo hubiera pensado? Que nos estuvieran pagando por jugar videojuegos. Así que si tú quieres sacar dinerito vaya y puedes quieres hacer stream en especial stream. Porque para hacer YouTube simplemente el hecho de grabar y eso tal vez no necesitas 16 de RAM y puedes estar perfecto. Pero el hecho de streamear en vivo y que la gente te vea y que estés transmitiendo y tengas tu chat en vivo. Como la tele imagínense como la tele pero de videojuegos por si no saben que es streamear ¿no? Este y que también te pagan por hacer eso inclusive te va mejor en Twitch. Bueno en fin el punto es que si quieren hacer eso este 16 de RAM es lo necesario ¿ok? O sea si ustedes quieren dedicarse a ese tipo de cosa 16 de RAM. Oye también yo ni siquiera quiero jugar yo nada más de vez en cuando juego. Yo soy más profesional ¿no? Yo voy a estudiar arquitectura. Estoy haciendo animación, renders, ingeniería. Cualquier cosa pesadísima voy a ser diseñador, photoshop, lo que quieran ¿no? Cualquier cosa que necesiten necesitan 16 de RAM para que vaya todo fluido sin problemas y sin ninguna complicación. Entonces todas estas computadoras, todos los paquetes YouTube, Twitch, Ryzen o Intel traen 16 de RAM. 8 no, 16 de RAM para poder hacer eso sin ningún problema. Ahora de ahí en fuera si se dan cuenta trae una manguera como la pueden ver en la parte de aquí. Trae una manguera y esto es enfriamiento líquido hermano. El enfriamiento líquido va a enfriar ese procesador para que así si tu PC por tanto uso que le metías te fuera a durar 3 años ¿no? Con este enfriamiento vas a alargar el tiempo de vida demasiado. Aparte de que siempre es mucho mejor obviamente no darle tanta temperatura a todas tus piezas ¿ok? Por eso se ponen enfriamiento líquido. Pero yo les recomiendo y siempre lo hacen porque con los clientes mismos me dicen Oye el que compré la compu hace un año me vendes un enfriamiento líquido. Yo recomiendo siempre que después de un año o si ustedes checan las temperaturas y ya van subiendo de 75 grados ya hay que hay como que 70 grados ya es como de oye ya vele poniendo un enfriamiento líquido. Pero bueno estas son así para que ya literal así pum lleguen y no tengan que preocuparse de aquí como a 6 años ¿no? 5 años a que ya después haya nuevas tecnologías etc. Este es el nuevo gabinete con cristal templado. Les digo pum está hermoso. Los precios están en la tienda. ¿Y por qué nadie compra octava generación? Porque es carísimo al menos en México. Perdón que me haga así es que ahora la cámara si me paro bien ¿no? Si me paro normal no me ven creo que no me ven entonces tengo como que abrirme un poco ¿no? Este la octava generación de Intel es carísima y para meter tú un octavo un procesador de séptima generación necesitas una motherboard que es puta carísima wey. O sea a menos de que tú vayas a querer meterle la octava el 8700K. Ay hablando de eso permítanme se me olvidó prenderla que wey man se me olvidó prenderla para que lo vieran. En fin a lo que se prende si tú quieres la octava generación de Intel de verdad de verdad la mejor opción es el 8700K. Si vas a comprar el 8700 se vas a comprar el i5 de octava generación si quieres comprar el i3 no valen para nada la pena. O sea si quieres ese tipo de poder vete con Ryzen o sea los procesadores de Intel es como que están alcanzando a Ryzen ¿vale? Vamos a explicarlo así imagínense que Ryzen estaba acá en la cima Intel estaba por los suelos ¿no? Se dio cuenta de que todo el mundo estaba comprando Ryzen que ya nadie estaba comprando Intel y dijo bueno déjame te alcanzo. Apenas Intel alcanzó a Ryzen ¿ok? Entonces como no hay motherboards baratas meter un i3, un i5 o un i7 de octava generación es muy 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 caro. Y honestamente si ustedes no tienen ni idea que es overclock y de verdad ni siquiera saben para qué son las motherboards y por qué unas son más caras que otras puertos de audio, definición, M. Si no tienen ni idea de eso ¿para qué nada más gastan por gastar? Y algo de lo que ustedes siempre han confiado en mi y en Talent PC es de que de verdad les damos la solución y no simplemente le decimos Si lo más caro es lo mejor gasta el dinero, gasta el dinero ¿no? O sea de verdad no es el hecho de simplemente vender por vender es el hecho de proporcionar una solución Y por eso es que todos ustedes han confiado en nosotros. Entonces si quieren meter i octava generación no es opción a menos que pongan un i7 8700 Oye Talent pero no ma... Bueno ya que si eres fanboy ¿verdad? O sea si te dicen que tu equipo de fútbol apesta nunca vas a hacer caso. Entonces si tú eres fanboy de Intel pues bueno vas a gastar un poquito más pero vas a tener el Intel de octava generación. Actualmente ninguno de los clientes y fíjense que trabajamos con demasiados arquitectos. Yo estudiaba arquitectura en una muy buena universidad y de ahí me hice de muchos contactos y de arquitectos y de despachos de arquitectura muy buenos. Entonces todos esos despachos que créanme que unos son muy muy buenos de la ciudad de México que de verdad hacen construcciones muy buenas en reforma. Inclusive tenemos de alianza un despacho que no puedo decir pero que construye demasiado en reforma. Todos esos arquitectos cuando les das la opción están comprando Ryzen, están comprando Threat Reaper. O sea ellos no compran i9 se les hacen workstations diferente. Pero lo digo para que vean porque ahorita ni siquiera Intel gente ya profesional que de verdad necesita computadoras de más de 80 mil, 90 mil pesos no está comprando Intel. Entonces gente ya es cosa de que ustedes lo vean. A mi me gusta mucho esto. Y ahora si tú no vas a dedicarte a programas de tareas de diseño o stream y solo quieres jugar, ahí sí para que vean Intel es mejor que Ryzen. Ahí sí Intel es mejor que Ryzen. Si nada más vas a querer para siempre jugar y jugar y ya, ahí sí Intel es mejor que Ryzen gente. Así que bueno, no quiero hacer muy largo este video. Espero les haya gustado un poco como que esta aplicación. Por cierto, estos gabinetes traen una cosa magnética en el cual nosotros las ponemos aquí porque es magnético. Se puede poner en cualquier superficie que lo quieran. Vean, ahí está, magnético. Y esto lo que hace es que cuando lo ponen, ustedes lo ponen en la parte de ahí y pueden colgar aquí arriba un headset. Si se dan cuenta se divide, entonces se abre, pueden jugar con ella. Hay varias formas, les voy a poner fotos, pero el punto que quería mostrarles es que pues cuando copian estas computadoras, va a venir aquí siempre, lo vamos a poner aquí. Y en especial quiero mandarles saludos a Esteban Montalvo, que gracias a él, este, lo digo gracias a él porque su computadora la debíamos de haber enviado ayer. Pero bueno, le dije, oye hermano, por favor no haces malo, déjame tomarle fotos a tu compu. Le vamos a retirar tantito lo del cristal templado. Lo vamos a poner de este lado, vamos a poner la calcomanía de cristal templado. Y mira nada más papá, computadora para Esteban, firmada por su dios, ¿no? Chingada madre, como debe de ser padre. Así que Esteban, mira, uf, así cuando vayas a tomarle fotos, mira nada más las fotos que te vas a echar Esteban. Así que gracias compadre por haber confiado en Talent PC y por dejarnos haber ensamblado tu computadora. Ahí está, con el nuevo gabinete. Eres el primero en tener, mira nada más que bonita se vea. Eres el primero en tener la nueva youtuber streamer, ¿eh? Felicidades. Esta computadora de aquí es con un i7 y esto es con un i5, ¿verdad? Pero vamos, si ustedes quieren como que este juego visual y eso con esa motherboard, simplemente es cosa de preguntar, se añaden los precios y al cliente lo que quieran, ¿no? Así que bueno gente, y muchas gracias por toda la confianza. Gracias por todo el apoyo que siempre dan al canal. Ya casi llegamos a un millón de suscriptores. Y les digo, si quieren uno de estos equipos o si quieren que nosotros la armemos y se las enviemos, chequen la descripción, talentpc.net es la página. Si son de la Ciudad de México, pueden venir. Si tienen planeados venir a la Ciudad de México, pueden hacerlo. Eso lo hacen mucho. De que nos dicen, oye voy a ir a la Ciudad de México, puedo comprar una compu cuando vaya claro. Vienen, hasta las dejan ya apartadas y cuando vienen ya nada más se las llevan. Hay muchas opciones y muchas facilidades de compra. Meses sin intereses, etc. Si quieren ver toda esa información, yo les recomiendo que visiten la página talentpc.net. Si les surge la PC y de verdad ya quieren uno de estos monstruos, hablen por teléfono a las oficinas para que les contesten. Y si quieren cotizar, ir checando e ir planeando su compra, pueden chatear por Facebook en vivo o pueden enviar correo. Pero les digo, hay una gran, gran demanda. Imagínense este video, póngale que mínimo 10,000 personas lo ven. De esas 10,000 personas, mínimo 200 son interesadas. Entonces 200 personas mandando correos en los siguientes días hasta que suba el siguiente video de Jueves Tech. Hay mucha gente que está comprando computadoras. Así que les recomiendo si les urge hablar por teléfono. En fin, muchas gracias por haber visto el video y por haberme soportado por estos minutos. Yo soy Talent y nos veremos en el siguiente Jueves Tech.